Costers, hoy les traemos excelentes noticias de Aslan Parque Urbano, pues ya colocaron algunas atracciones y el armado de la Rueda de la Fortuna avanza rápidamente. Incluso les vamos a mostrar que ya hay pruebas de su movimiento. No se despeguen y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Como ya sabemos, la empresa Motengil México anunció que iba a abrir el parque el próximo 30 de agosto y a casi un mes de que eso suceda, aquí les mostraremos cómo va la construcción de Aslan Parque Urbano que se está haciendo en el terreno que antes ocupaba la Feria de Chapultepec. Es importante decir que aunque Aslan se inaugure en esa fecha, se informó que no todo el parque iba a abrir, sino sólo una primera fase, que de acuerdo con lo que hemos visto será sólo la parte que da el bosque de Chapultepec, y es que ahí es donde se ve más avance de la construcción. La parte de atrás, que está pegada a periférico, si bien también hay trabajos, se aprecia que estos aún no están tan avanzados, por lo que creemos que esa zona es la que abrirá posteriormente. Ahí, de acuerdo con lo indicado por la empresa Motengil, estará la montaña rusa suspendida Mistral y el Ratón Loco, así que tal vez no los veamos abiertos en la primera fase, pero hay que esperar a ver. Hay que resaltar que, de acuerdo con lo que ha dicho Motengil, Aslan Parque Urbano tendrá unas 20 atracciones, y todas serán nuevas y de última generación. Ahora bien, en la parte que da el bosque de Chapultepec, donde se construye la Rueda de la Fortuna, ya podemos ver algunas atracciones colocadas. Por ejemplo, ya podemos ver la atracción familiar Happy Swing, que es una especie de columpio. Recuerden que si mencionamos el nombre en inglés es porque así se llama el modelo del juego, pero seguramente ya cuando lo abran tendrá un nombre en español acorde con la tematización de Aslan. A pocos pasos de ahí ya están colocando los mini jets, que son 6 aviones de distintos colores para que suban los niños. Hay que aclarar que en este lado del parque estarán colocadas básicamente todas las atracciones infantiles, por lo que también en esa área tenemos la Samba Tower, que es una pequeña torre en la que 6 globos girarán mientras suben. Un juego que seguro será uno de los favoritos de los pequeños. Y también en esa zona ya están armando una montaña rusa familiar que, hasta donde han dicho, estará tematizada como una locomotora de la Revolución Mexicana. Como apreciamos aquí, ya se han colocado los soportes y parte de su vía café. Hasta donde sabemos, aún falta colocar más juegos en esta área, como el juego de las tazas, pero eso ya lo veremos más adelante. Lo que también avanzaron mucho en las últimas semanas es el armado de la Rueda de la Fortuna, pues la estructura principal ya se encuentra completa, aunque falta instalar el sistema de iluminación y colocar sus góndolas. Lo que les podemos decir es que ya también comenzaron las pruebas de movimiento de la Rueda de la Rueda de los Barrios. El giro completo de esta rueda tomará de 20 a 30 minutos aproximadamente, porque es una rueda de observación, por lo que en una toma abierta de la misma el movimiento es casi imperceptible como lo podemos ver aquí. Sin embargo, al hacer un acercamiento y teniendo de referencia una estructura fija, se puede apreciar mejor el movimiento que tiene la rueda, como lo podemos ver en estas tomas. Por otro lado, también hay avance en las entradas del parque, pues recordemos que tendrá dos, una justo bajando de la calzada flotante, donde está colocado el monumento a la icónica montaña rusa, y otra por el lado del bosque de Chapultepec. En cuanto a los edificios centrales, donde encontraremos tiendas y restaurantes, ya están en la parte de los acabados, pintando y colocando los vidrios. Costers, estos son los avances que tenemos hasta hoy de Aslan Parque Urbano, donde aún faltan atracciones por poner y comenzar los ciclos de prueba de todos los juegos, pero cada vez se le ve mucho más forma a este parque urbano. ¿Qué les parecen estos avances y las atracciones que han colocado? ¿En cuanto a la Rueda de la Fortuna, ya tienen ganas de subirse y admirar desde ahí gran parte de la Ciudad de México? Los leemos atentos en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.